Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Boeing es una de las compañías más importantes dentro de dos sectores también que son muy importantes dentro de la economía de los Estados Unidos, el cual es el sector de la defensa aeroespacial y también el sector de la aeronáutica civil. Así que el de hoy vamos a estar haciendo una actualización de las acciones, vamos a ver cómo ha sido el crecimiento de esta compañía en sus últimos 10 años en su Incomeist M. Vamos a empezar como siempre con análisis fundamental y luego vamos a proceder al análisis técnico. También desde el punto de vista fundamental vamos a estar viendo los riesgos financieros y el balance sheet para ver qué tan saludable está la compañía financieramente. Vamos a estar revisando el rating que dan los analistas de Wall Street, tanto a largo plazo como el precio objetivo para el próximo año. Vamos a estar repasando también las estimaciones de crecimiento para los próximos 5 años y utilizando estas estimaciones de crecimiento vamos a calcular el fair value o valor intrínseco de la compañía utilizando los dos modelos que utilizamos en nuestro canal. Al final del vídeo vamos a estar haciendo el análisis técnico donde les voy a estar comentando la zona de compra que tengo marcada y que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia en mediano, corto y largo plazo. Sin más vamos a comenzar. Vamos a empezar echándole un vistazo a cómo han cambiado las estimaciones de los analistas desde la última vez que analizamos la compañía y cómo esto influye en el fair value o valor intrínseco de la compañía. Podemos ver que anteriormente para este año fiscal 2023 se esperaban que la compañía generara 78 billones en ingresos, ahora se espera que genere 76.6 billones. En cuanto a earning per share, antes se esperaba que generara ganancias por 2.2 dólares por acción, ahora se espera pérdida de casi 4 dólares por acción y vemos que el flujo de caja antes se esperaba 4.15 billones en flujo de caja positivo, ahora se espera 3.25. A pesar de que a corto plazo las estimaciones empeoraron, a largo plazo se mantuvieron bastante estables, incluso crecieron y esto influyó en el que el fair value o valor intrínseco de la compañía mejorara desde los 179 hasta casi los 183 dólares. Y vemos que en el caso de Morningstar también hicieron un upgrade desde los 220 hasta los 223 dólares por acción, así que a largo plazo las estimaciones mejoraron, pero para este año fiscal 2023 empeoraron. Vamos a ver a continuación algunos gráficos de la compañía para entender su negocio, también los sectores de donde opera. Podemos ver que durante el año fiscal 2022 la mayor parte de los ingresos de la compañía vino de la venta de aeroplanos comerciales, donde generó 9.2 billones, esto fue durante el último trimestre fiscal. Podemos ver también que el sector de defensa aeroespacial y seguridad generó 6.18 billones. Vemos también que los crecimientos fueron del 5%, alrededor del 5% en este sector de defensa aeroespacial y de seguridad, mientras que el de aviones comerciales casi un 100%. Servicios globales 4.57% también. Podemos ver que en términos generales, el año pasado la compañía se recuperó bastante, tuvimos un crecimiento interanual del 35%. Vamos a ver más adelante también cómo se ha comportado luego de la pandemia la compañía. Podemos ver también que se ha recuperado gradualmente el envío de aviones a aerolíneas, podemos ver aquí un crecimiento bastante constante, llegó a entregar menos de 200 aviones durante el 2020 y ya este año fiscal 2023 se espera que entreguen más de 500 aviones. Así que ha sido una recuperación bastante importante. Dentro de la compañía del sector de defensa estamos hablando que Boeing es la quinta compañía más grande del mundo. Podemos ver aquí con ingresos de 30.8 billones estimado para este año fiscal 2023. Por detrás de otros gigantes también como son Redition Technology, Norton Grumman, un contratista del ejército chino y el más grande del sector que es Lockheed Martin. Pero vemos que Boeing es uno de los principales competidores del mundo de este sector. Podemos ver también que dentro de la entrega de aviones está en competencia junto con Airbus por ser la compañía más grande del mundo de entrega de aviones. Vemos que antes del 2018 realmente las compañías estaban muy parejas en cuanto a envío de aviones. Luego tuvimos la crisis del 737 MAX. Dos aviones de Boeing cayeron y este era el principal avión que estaba vendiendo la compañía y podemos ver que tuvo una gran caída desde los 800 aviones entregados hasta apenas 380 en el 2019. Luego tuvimos la pandemia donde apenas entregó 157 aviones pero a partir de ahí hemos visto una recuperación. Pero podemos ver también que Airbus por un momento está ganando la competencia principalmente por el problema que tuvieron con el 737 MAX. Vamos a regresar a nuestra herramienta de inversión para seguir repasando los números de esta compañía. Podemos ver que las acciones están cotizando cerca de los 220 dólares, una pequeña subida en el día de ayer de 0.75%. Podemos ver que Suffer Value está en unos 183 dólares, un 16% por debajo del precio de las acciones. Vemos que según Morningstar están prácticamente Suffer Value las acciones. Vemos que en ambos casos tenemos el consenso de mantener en esta compañía. La capitalización del mercado de Boeing es bastante grande, 133 billones. Vemos que no ha sido capaz de generar ganancias durante los últimos 4 trimestres fiscales y que es una compañía un poco más volátil que la medida de mercado. Tomamos la volatilidad del S&P 500,1 y esta compañía tiene una volatilidad de 1.48, es decir que se mueve más al alza y a la baja que el S&P 500. Vemos también que es una compañía con bastante liquidez y negocia más de 5 millones de acciones en cada sesión. Vamos a ver ahora cómo ha sido el crecimiento de la compañía en los últimos 10 años. Lo primero que llama la atención es que en los últimos 10 años los ingresos de la compañía han caído en un 23%. Podemos ver aquí que hace 10 años generaba 86.6 billones, ahora genera 66.6 billones. Vemos también que durante 2018-2019 tuvimos una caída de 24% de los ingresos debido a este problema que comentamos con el 737 Max y vemos que luego en 2020 tuvo otra caída del 24% debido a la pandemia. A partir de ahí se han recuperado los ingresos pero todavía no alcanzan los niveles antes de la pandemia. Algo bastante interesante también es que los gastos han aumentado a un ritmo más alto que los ingresos, es decir los costos para generar estos ingresos que se conoce como los COCS. Vemos que aumentaron 0.86 mientras que los revenues aumentaron 0.77. Esto es algo negativo, siempre queremos que la compañía incurre menos gastos para generar los ingresos. También podemos ver cómo los ingresos brutos de la compañía descendieron muchísimo. Tuvo una caída de aproximadamente el 74% los ingresos brutos pasando de 13.3 billones a 3.5 billones. Así que realmente el crecimiento de la compañía ha sido bastante negativo. Esto se refleja en las ganancias. Vemos que el año fiscal 2022 lo cerró con unos 5 billones en pérdida y hace ya bastantes años que la compañía no es capaz de generar ganancias. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Vamos a ver más adelante las estimaciones cuando se espera que genere las ganancias. Por otra parte vemos que también los Sony Pressure aumentaron un ritmo incluso más lento que el net income. 1.41 veces y 1.1 veces negativo en net income. Esto significa que la cantidad de acciones circulantes también cambiaron. Vamos a verlo también un poco más adelante. Vemos que los márgenes netos negativos ya que la compañía no genera ganancias. Y la cantidad de acciones circulantes disminuyeron. Esto es algo positivo. Pasaron de 760 millones a 594 millones. Aunque vemos que en los últimos años han aumentado ligeramente pero nada para qué preocuparse. Recuerde que es muy importante que las compañías logren mantener al menos la cantidad de acciones circulantes o disminuirlas para mejorar las valuaciones de la compañía y no diluir a los accionistas. Algo positivo es que finalmente el año fiscal 2022 fueron capaces de generar flujo de caja positivo. Vemos todo el flujo de caja negativo que habían generado en años anteriores. Y recuerde que de aquí se saca dinero para la recompra de acciones. Pago de dividendos si la compañía decide restituirlo. Esta es una compañía que daba dividendos ante el 2020 y lo cortaron. Y también para nuevas adquisiciones invertir en el propio negocio de la compañía. Así que es muy importante este flujo de caja positivo. Vamos a ver ahora los ratios financieros de balance sheet para ver que tan soluble está la compañía financieramente. Desde el punto de vista de los ratios financieros realmente no tenemos mucha data. Esta es una compañía que no estuvo generando ganancias. Podemos ver que el P-Ratio no podemos compararla con su sector ya que es un P-Ratio negativo. Algo positivo es que tiene más activos que pasivo a corto plazo y más activos que deuda a corto plazo. Podemos ver que el P-Ratio ha sido negativo, el P-Ratio promedio ha sido negativo en los últimos cuatro años, en los últimos cinco años, así que tampoco podemos compararlo y el Price to Book también. En cuanto al Price to Sell vemos que se ve un poco mejor que su promedio de cinco años. Y también por debajo de dos siempre trato de que Price to Sell sea al menos menor de dos. Podemos ver también que la compañía ha dado un retorno a los inversionistas superior al 23% en los últimos diez años, aunque en los últimos cinco años ha sido negativo. Y vemos esta caída en ingresos, ganancias y flujos de caja, que sin duda es algo preocupante. Siempre queremos que las compañías aumenten estos tres valores con el paso del tiempo. Dentro del balance sheet, como veíamos, la compañía tiene más activos que pasivos, 109 billones en activos, 90 billones en pasivos a corto plazo, lo cual es positivo. Por otra parte vemos que tiene 5.1 billones en deuda a corto plazo y más de 14 billones en cash y otros activos equivalentes. Así que puede pagar perfectamente toda esta deuda a corto plazo con cash, lo cual es algo positivo. También hay que tener en cuenta que ha logrado bajar un poco la deuda a largo plazo. Vemos este gran incremento entre 2019 y 2020 de la deuda a largo plazo. Pasó de 27 billones a 63 billones, pero lo han ido disminuyendo poco a poco. Así que todavía la deuda sigue siendo alta, pero nada para qué preocuparse en el mediano corto plazo. Hay pocos riesgos de que la compañía se vaya a la bancarrota. Vamos a ver ahora el rating que le dan los analistas de Google Street y el precio objetivo para el próximo año. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, no olviden que se pueden suscribirme al mismo y activar las notificaciones. También pueden dejar un comentario que siempre trato de responderlo todo y dejar un like para apoyar que nuestra comunidad siga creciendo. Si les gustó el video, también pueden compartirlo para que les llegue a más personas. Recuerden que en la descripción de este video va a poder encontrar el acceso a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis que estamos utilizando para análisis fundamental y vemos en pantalla en Smart Investor Tool. También les dejo el enlace para unirse a nuestro grupo de miembros, donde tenemos contenido exclusivo como curso de opciones, todos los días publico material también exclusivo para los miembros, muchos más beneficios, lo puede consultar ahí. También va a poder encontrar el acceso a muchos más videos donde analizamos más compañías de la bolsa de valores y el enlace en otras redes sociales, donde todos los días publicamos contenido nuevo. Continuamos. Los analistas son bastante positivos con la compañía a largo plazo. Podemos ver que le dan consenso de compra y un rating de 4.04 sobre 5 y según la opinión de estos 27 analistas, 12 tienen la opinión de compra, 5 de compra fuerte y apenas 7 de mantener. A corto plazo no son tan positivos, vemos que para dentro de un año le están dando un precio activo de 236 dólares, lo que es apenas un 7% por encima de los 220 dólares en que está cotizando la compañía. Así que vemos a largo plazo son muy positivos, pero a corto plazo son un poco más conservadores. Vamos a ver las estimaciones de crecimiento para los próximos 5 años. Según las estimaciones de los analistas ya parece que la compañía tocó fondo. Vemos que este año se espera que los ingresos aumenten en un 15%, que los selling pressure aumenten en un 54% y el free cap flow en un 41%. Algo también bastante interesante es que según estas estimaciones de crecimiento estaremos pagando un per futuro de 13 en el 2027 si la compañía crece como se espera y también se espera que para el año fiscal 2024 finalmente sea rentable, es decir, que vuelva a generar ganancias. También se espera un incremento bastante interesante en los ingresos. Estamos hablando de un crecimiento promedio anual del 10% aproximadamente para una compañía de este tamaño realmente bastante interesante y llevaría los ingresos también a niveles anteriores a la pandemia. Vamos a ver si se cumplen estas estimaciones de crecimiento. Por el momento vamos a tomarlas para calcular el fair value o valor intrínseco de la compañía. Vamos a empezar con el modelo de los selling pressure y crecimiento futuro. Podemos ver que los analistas para los próximos 5 años están esperando un crecimiento promedio anual del 86% en any pressure. Nosotros para los próximos 10 años estamos tomando un crecimiento promedio anual del 13%. Esto nos daría un fair value de 185 dólares por acción, lo cual es un 15% por debajo del precio de la misma, lo cual nos dice que todavía las acciones están un poco caras según este modelo. Ahora, según el modelo del disconca flow, estamos obteniendo un fair value de 180 dólares por acción, lo cual es un 18% por debajo del precio de las mismas. Es decir que según ambos modelos de evaluaciones realmente la compañía se ve un poco cara en estos momentos. Vamos a ver ahora el análisis técnico para ver la zona de compra que tengo marcada y también que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia mediano, corto y largo plazo. Desde el punto de vista técnico vamos a empezar viendo una gráfica un poco más general de la compañía. Podemos ver que luego de la situación del 2020 realmente se ha comportado con una compañía muy cíclica, vemos el primer ciclo aquí y ahora estamos en el segundo ciclo. Vamos a ver si es capaz de romper esta ciclicidad y vemos una gráfica un poco más ascendente. También hay que decir que por el momento está teniendo un movimiento técnico muy alcista, vamos a acercar un poco más la gráfica. Vemos que acaba de romper la media móvil de 200 periodos, que siempre es una zona de resistencia muy importante y por un momento la rompió. Algo negativo es que tenemos el RSI en sobreventa, el MACD sobre extendido y el Guri en sobre extendido, así que todos los indicadores técnicos nos están dando sobrecompra. Hay que decir que cuando tenemos este tipo de movimiento, a mí lo que me gusta ver es ver un descanso en la acción, que venga a buscar la media móvil de 200 periodos para ganar liquidez y luego seguir el movimiento al alza. Así que un movimiento técnico muy interesante sería que veamos un retroceso momentáneo, encuentre soporte a la media móvil de 200 periodos y ahí podríamos tener una entrada. Personalmente me gustaría una entrada mucho más cerca de Super Value, sobre los 180 dólares. Son los mínimos 52 semanas. Cerca de esta zona yo creo que tendríamos una oportunidad de compra bastante interesante. También hay que decir que durante las últimas sesiones vemos que el volumen ha estado por debajo de su volumen medio. Hay que tener cuidado, recuerden que cuando el volumen está bajo, la acción subiendo se llama una divergencia alcista y nos está marcando que podemos tener una debilidad en el movimiento. Por el momento me mantendría cauto en la compañía, pienso que ahora técnicamente no tenemos ninguna entrada y esperaría cualquier retroceso a la media móvil de 200 periodos si queremos abrir una posición que sea pequeña y dejaría la mayor parte de las entradas una zona mucho más cerca de Super Value, sobre los 182, 180 dólares. Vamos a regresar ahora a nuestra herramienta de inversión para configurar algunas alertas de precio y darles mis últimas consideraciones sobre esta compañía. Voy a estar configurando una alerta de precio en la zona de los 190 dólares. Pienso que si rompe esta zona estaríamos a precios mucho más atractivos, mucho más cerca de Super Value y ahí podría considerar alguna posición en esta compañía. Como vemos en el video de hoy amigos, Boeing es una compañía que ha tenido serias dificultades en los últimos años. Primero tuvimos el problema con el 737 MAX, este avión que dos de sus aviones cayeron a tierra y tuvieron un accidente bastante violento, murieron todos los pasajeros, afectó muchísimo a la compañía ya que este era su modelo más vendido. Luego tuvimos la situación, la pandemia, donde tocaron fondo los envíos de Boeing de aviones. Esta es una compañía que está muy diversificada también, tiene tres sectores principales, el sector de aeronáutica civil, el sector de defensa, industria aeroespacial y de seguridad y el sector de envíos globales y dentro de ellos el de aeronáutica civil era más importante y esto ha afectado mucho a la compañía. Se espera que para el próximo año fiscal 2024 la compañía finalmente vuelva a ser rentable, pero por el momento también está un 16% las acciones por encima de Super Value. Esperaría cualquier entrada cerca de esta zona de los 180, 182, 185 dólares. Creo que estos precios estarían mucho más atractivos a la compañía. Recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gustó el contenido de hoy, recuerde que se pueden suscribir a nuestro canal y activar notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario, que siempre trato de responderlo todo, dejar un like para apoyar que nuestra comunidad siga creciendo y también si les gustó el video compartirlo para que le llegue a más personas. En la descripción del mismo va a poder encontrar el acceso a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y la cual vemos en pantalla de Smart Investor Tool. También les dejo el enlace a nuestro grupo de miembros, solamente 99 centavos de dólares al mes, muy barato, donde tenemos contenido exclusivo para miembros, como son cursos de opciones, todos los días publico contenido nuevo también. Puedes chequear ahí también los otros beneficios que tenemos. También no se olvide chequear todos los otros videos que tenemos en la descripción de este, donde analizamos muchas más compañías de la voz de valores y también el enlace a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau! Chau!